Muchas veces se piensa que cuando se junta un youtuber o tiktoker es para crecer sus redes sociales. La gente lo mira así, pero a veces no es así, ya que muchos no se ponen a ver los números cuando ambos se juntan. Esto le pasó a este tiktoker ya famoso, si aún no sabes de quién se trata, te invito a que nos dejes tu like y compartas este video con tus amigos. Sin nada más que agregar, comencemos. La joven estrella de tiktok se llama Samuel López, su lugar de nacimiento es España. Su fecha de nacimiento es el 22 de junio de 1998, por lo tanto su cumpleaños ya pasó y su signo astrológico es cáncer, por si no sabían esa edad. Es un chico bailarín profesional además de comedias y sincronizaciones labiales que comparten su cuenta de tiktok. En dicha plataforma ha alcanzado una cifra de más de 10 millones de seguidores, colocándose como en el lugar número 30 de España en tiktok. En instagram tiene 1.6 millones de seguidores, con esto sabemos que Samuel está más fuerte en tiktok que las demás plataformas. Este dato es extra, y es que Samuel no tiene página de facebook. Lo digo por si algún listo intenta pasarse por él pidiéndoles algo. Datos curiosos de Samuel López A Samuel le encanta modelar y además muestra su estilo de vida en su cuenta de tiktok. Y en su cuenta de instagram sube fotos increíbles. Les voy a dejar aquí una pequeña probadita. Samuel creció y vivió en España, y ahorita creo que radica en Estados Unidos. También no se salva de las polémicas con Kuno, y es que Samuel lo acusan de que se colgó de la fama de Kuno, pero esto no es así. Samuel colaboró con Kuno cuando él tenía 8 millones de seguidores en tiktok. Kuno ya tenía más de 10 millones, por ende no se puede colgar de él. Y la otra es que fans de Kuno atacan a Samuel porque según ellos, él lo ilusionó. Pero esto no es así, ya que él no ilusiona a nadie, y esto salió por un beso que se dieron entre ellos dos. Ya no le tiren tanto hate a Samuel. En febrero del 2020 colaboró en tiktok con las estrellas en redes sociales, con Andreas y Tony López. Dato extra, en su canal de YouTube tiene más de 30 mil suscriptores, pero ningún video subido a la plataforma. A lo mejor lo hará próximamente, no lo sabemos, pero estaremos al pendiente. Y si tenía videos en su canal de YouTube, házmelo saber en la caja de comentarios. Sin duda Samuel es un joven que llegará lejos, pues a sus 22 años ya tiene más de 11 millones de seguidores en todas sus plataformas. Y créeme, que los jóvenes de hoy en día ya quisieran de perdido un millón. Si te interesa este tipo de contenido, déjanos un comentario. Para saber qué opinas de esta joven estrella de tiktok, te invito a que me sigas en mis redes sociales, los links en la descripción del video. De mi parte es todo, me despido y nos vemos en un próximo video. También déjenme en la caja de comentarios a qué tiktoker quieren que le haga un video.